Buenos días mi gente, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con mi family vlogs, continuación de vlogs anterior, no les había subido esto porque yo chica me la estoy tomando relax, relax, estoy haciendo otras cosillas aquí en la casa y este frío, esta nieve me tiene tu llida tostada, ya ustedes saben, pero aquí seguí en la cocinadera, picando la cebolla morada que les dije, estoy escuchando a Ricardo Arajona, ustedes saben que sí hombre, a mí me pone, miren, uy, a mí me encanta escuchar música de él y me pone a pensar porque la letra de las canciones de él es para pensar, es como historias reales, o sea, está bonito, no sé si ustedes saben quién es Ricardo Arajona, pero él es este, ¿cómo se llama? guatemalteco, si no me equivoco, es un cantante latino, ahí estoy encebollando y el limón, esa cebolla, el chilito, así como les dije, lo tapo, lo dejo en reposar y ahí tengo las alitas de pollo que es lo que voy a hacer pero hoy nosotros acostumbramos un poquito de mostaza, de ahí todos los menjurres que usted le quiera echar, ustedes saben que yo de cocina no sé mucho, esto es este, mis hermanas y mi mamá que me dice cómo preparar el pollito y las cositas y si yo uso guantes para mover todo esto porque yo tengo mis uñas postizas mi amor y primero muerta que es sencilla que me meta todo ese olorazo en mis uñas, ay no, yo siempre uso guantes para lavar traste, para preparar, sazonar carne, siempre, así es que acostúmbrense a esta finchnura ay, 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 miren lo más rico que es eso, después que usted prepara todo esto, usted no tiene esa mano con olor, no, usted se quita su guantecito y ¡juá! a la basura y ahí no pasó narra de narra, también lo dejo en reposo un rato con este papel que me compró el chichi con este dice abridor fácil o cortador de papel fácil, trae como un zíper ahí y a este momento, amores, voy a estar colocando un poco de aceite aquí para estar friendo esas alitas, ya ha pasado un rato ya y ahí tengo como 20 ajos que los medio machaco, pero esa cosa no quería machacar, entonces dije, pere, pere, vamos a ponerlo para acá porque esto aquí me va a zarpicar el aceite, entonces lo piqué en otro, lo machuqué en otro lugar tengo otra cosilla que es para machacar ajo, pero no la encontré, ay, Dios mío, esto miren aunque tengo el ajo molido así en bote, me gusta mejor picarlo así natural el ajo así después, como que huele más rico, es más fuerte que el que ya viene en bote y ahí eché las alitas chicas, estas alitas las pensaba hacer barbecue, pero después cambié mi mente y me dijo el chichi haz la guisadita mami, porque barbecue, a él como que no le gusta tanto las alas así en barbecue y entonces, lo que di que el chichi, mentira, estoy complaciendo, lo que no es la costumbre, lo que no es la costumbre a este punto ya las papas casi van estando, junto con las zanahorias, amores y todo va estando al mismo tiempo yo cocino todo de una vez mujeres, no sé si me escuchan bien, miren, los huevos ya están, esto ya casi están y el pollito ya se va dorando bien bonito, miren, miren qué bonito va ya, miren ahí, ya se va dorando bien rico, miren, miren, miren todo eso pegadito ahí, qué rico se va haciendo ya a este punto, ay tengo alguna molestia en la garganta a este punto, ribano cebolla y chile, cilantro, se lo dejo caer ahí encima, vamos a hacer eso ahora a dejarle caer ese, ay Dios mío, tengo algo aquí, este pegadito de cebolla, chile dulce, a este le decimos los otros chile dulce que me preguntaron miren, 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 miren y le bajo un poco la temperatura también para que no se arrebate chiles oiganme a mi ya tu me receta de cocina no pero es que yo he aprendido a hacerlo así ustedes saben, hay otra gente que tal vez no sepa y las que saben se ríen también que yo les salgo una sonrisa las que son sanas, son muy culinarias está bien se vale todo en este tango de salchicha miren el cilantro, aquí lo manteco yo aquí me dura este tiene como unos 15 días miren que bonito está fresco en estas palitas que estas toppers son de amazon son el final es así que no lo tengo mucho rato aquí afuera saco lo que voy a sacar y otra vez para la refri tapadita y a este campián le picamos mucho para un cilantro que rico que rico es todo y vamos a echarse nuestra olla así vamos a llevarlo así como está en la tablita mire suave 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 así espérenme déjenme ponerla por aquí en este trigo porque también no me desplazó yo tengo que mover bien ese asunto sé que no me escuchan tan claridad porque tengo el extractor de la estufa y todo lo que da ese olor miren quiero que se impregne mi casa aunque tengo la vela de café de nadie ese collection pero quiero gastarla toda no miren miren que rico se ve ese pudito así lo dejo otro ratito que se vaya dorando más y ya por último le pongo la tapa ahora vamos a pelar los huevos porque esto ya está listo para hacer nuestra ensalada de papa y ya está listo 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 miren amor esto fue todo lo que salió siento que la papa se suavizó mucho pero igual funciona le voy a echar la mayonesa que ya creo que esto es al gusto yo le echo una cuchara y media grande así con cuprito miren así y luego le voy a echar la cebollita que hicimos recuerda esta la cebollita y el chilito espérenme a usted se la jalea un poco está muy pegada ahí ahí creo que está mejor y le vamos a echar esto no sé si echarlo todo lo voy echando por partes esto huele rico a esa cebollita como chile y lo voy a ir a ir a a a a a a a mezclando ya después de esto chicas le he hecho un chinchín de sal sentía que le hacía falta como una gotita de sal así la dejo que se enfríe alguna gente la mete en la refri pero como el clima está frío la voy a dejar así solo la voy a estar tapando con plástico me encanta este rollo de plástico que me trajo el chichi que tiene su zíper, miren para estar cortando el plástico miren fácil vamos a dar las tres saladas de papa aquí listo y ahora vamos a ver como va el pollo quizás vamos a ver como está el pollito creo que ya está chicas vamos a ver como va esa cuestión se siente que huele bueno huele bueno aquí oh ya ya está miren que rico se ve miren ya se está secando ya suavecito ya entonces esta va a ser nuestra cena de hoy bonito guisado se ve bien bonito ahorita le acerco con ensalada de papas miren ya está listo bueno chicas ya la cocinadera se acabo voy a hacerme un té este de manzanilla me quita la jaqueca me quita la jaqueca es el frío también ya no había ni que echarle culpa pero con este frito y un pedazo de pan ay 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 Gigi hola voy a ver mi té me voy a imaginarme que es ese negro lo que me estoy echando yo lo he dulce con con miel de abeja ni crean que me me boceteé así sin sabor y sin nada no esta miel la trajimos de allá de un rancho donde de Pensilvania que nos lleva mi cuñada donde vamos a buscar los pollos los pollos naturales les digo yo los pollos de de granja y ahí trajimos esa miel que es 100% supuestamente natural que la cosechan allá en los panales sabe diferente si no no es como la de la tienda que se nota que que es ya con otros químicos esta hasta tiene los pedacitos de de los como se dice chica los de los abejos los los panales un té mi amor bueno bebiendo este tecito voy a ponerme a hacer unas órdenes que entraron el fin de semana y hay que enviarse ya hay que esperar tanto no hay que empacar esas órdenes estaba esperando unas cajitas que me llegaran del cuadro y ya llegaron ya están ahí las puertas y es que pila chicas no sé si les voy a seguir grabando hoy o hasta otro día ya saben salud hora del té quiero del té amo del tomo de lobo calda salud después de haberme tomado el té esperamos que el chichi llegara y nos fuimos para donde mi amiga Mónica este la estilista de Lemony Salon que es nuestra amiga personal también y miren ahí está ella que estaba que le estaban dando cariño en ese pelo una mascarilla y me dice no me grabes que yo estoy fea y le digo no te preocupes que tú no vas a salir andas muy fea y de greñar y ella se reía estábamos hablando ahí este hablando muchas cosas por eso no le dejé el audio original porque una habladera pues le cuento que Ashley decidió que quería tener capas en su cabello ahí está ella pasando el blower y le va a poner un rulo para que las capitas se le muestren eso pues ella lo hablaron con su padre y su padre miren lo hay muy consentidor le dio chance miren ahí están en amor los pegajosos ellos y Alexa pues quería el cabello bastante corto que estaba aburrida de su melena tan larga también entonces pues convenció al padre de que se cortara la mitad del pelo ay Jesús María José dice que el pelo es como gramita él crece otra vez de nuevo les cuento que este era el cabello de bebé de Alexa nunca se había cortado el pelo tanto así entonces pues vamos a ver cómo se siente con el corte el padre muy emocionado y Mónica ya ustedes saben ayudándole amor a esa princesa miren todo ese pelaje en un siguiente video les muestro cómo fue que ellas quedaron con el total porque allí chicas luego llegó otra clienta y estaba Mónica muy ocupada y ya no pude seguir grabando este pues tanto allí es como incómodo amores voy a dejar este vlog hasta aquí muchísimas gracias por todo el amor en cada uno de los videos y nos vemos en un siguiente si Dios así me lo permite hasta pronto adiós en otro video les muestro más detallado cómo es que quedaron esas muñecas con su corte chau